Combates con zombies, la velocidad de carrera de autos, películas y muchas animaciones en tercera dimensión, como ser el conductor de un tren de tamaño natural, se viven en el Centro de Experiencia de la Realidad Virtual de Fujian, el más grande de China. Situado en Fuzhouxian, el centro abrió al público el 25 de junio y muchas personas llevaron a sus hijos a experimentar el misterioso mundo de la realidad virtual en más de 60 máquinas con modos y características diferentes. Un monitor del corazón en alta definición se hizo muy popular entre la multitud. Se puede sostener con la mano y sentir sus latidos. Después de seleccionar un corazón con la pluma, a continuación puedes controlar el corazón y girarlo 360 grados. Se puede ampliar o reducir su tamaño para su visualización. Se observa toda la estructura del corazón. Si agrandas lo suficiente, también puedes ver la estructura del interior. Esta máquina se utiliza con fines médicos. Por ejemplo, antes de una operación se puede supervisar y ver el corazón de cada paciente y extraer información para obtener mayor seguridad. El Centro de Realidad Virtual está conformado por siete áreas, entre ellas la de aprendizaje, en que los estudiantes se ponen las gafas de realidad virtual y practican juegos educativos. Otro espacio ofrece el conocimiento de diseño de interiores. También está a disposición la parte de viajes a otras partes del mundo. Con información de la oficina en Fujian, China, Noticias Xinhua.